a mi canal nuevamente cocinando con la de miren qué creen que vamos a hacer el día de hoy una rica sopita o crema de calabaza para ahorita que tenemos a los niños en casa y a veces es muy difícil que coman vegetales esta es una manera muy muy práctica sencilla y muy rica para hacerles a los niños que coman la calabacita ahorita que necesitamos tantas defensas en nuestro cuerpo reforzar nuestro sistema inmune pues miren yo voy a hacer con lo que tenía aquí unas calabacitas aquí tengo dos calabacitas mexicanas y dos de las otras son cuatro calabacitas dos grandes y dos chicas tengo una cucharada de consomé de pollo un cuartito de cebolla un diente de ajo o dos pequeños una pizca de pimienta molida cuatro cucharadas de queso parmesano tengo también sal y leche de esta gel en gel pero si no tienen de esta pueden usar de la heavy whipped cream de la crema que es para batir o leche de galón no se preocupe como quiera les va a saber muy rico vamos a comenzar lo primero que vamos a hacer es cortar nuestras calabazas aquí ya las tengo la varita no importa como las corten como quieras se van a cocinar se van a licuar así estas calabazas yo dije me voy a hacer una sopita una cremita de calabaza y que ya se me estaban queriendo hacer feas y les voy a enseñar una rica receta bien fácil como les digo muy rica para darles a los niños ahorita que están en casa así está terminadas de picar nuestras calabacitas un poco más chico porque están medias grandecitas pues aquí ya tengo un sartén con poquito aceite y lo primero que voy a hacer es poner la cebolla y el ajo que se vayan así tomando y así ya está saliendo de color la cebolla y el ajo ahora voy a poner la calabacita voy a dejarla por unos 3-4 minutos aquí y ahorita se regresan pues miren aquí vamos a checar ya pasaron 3 minutos y ya están comenzando a ablandar ahora le voy a agregar una taza de agua y volvemos pues aquí miren ya comenzaron a hervir las calabacitas ya pasaron 6 minutos y voy a dejar otro ratito que ya estén más blanditas pues vamos a checar nuestras calabacitas pero que aquí ya les voy a pagar ya se ablandaron y ya con el calor que queda aquí se terminan de coser aquí ya está la calabaza ahora la voy a pasar al vaso de la licuadora para licuarla también le voy a agregar toda la agüita que quedó con la cebolla y el ajo todo todo lo que lo cocimos y lo guisamos también vamos a agregar una taza de leche que es leche cremosa o puede ser leche regular de calor o también la heavy cream la crema que es para batir pueden usar cualquiera como yo tengo esta esta es la que voy a utilizar una taza la pimienta y la cucharadita de consome de pollo el queso parmesano y sal no le voy a agregar tanta porque el queso es salado ahora vamos a licuar yo les quiero enseñar que mi licuadora si yo le pongo en este botón de medio que es sopa me va a calentar la sopita y ya solamente de aquí me la puedo comer pero en este caso para mostrarles a ustedes solamente la voy a licuar aquí como si fuera una licuadora regular y ponerla a calentar en la misma cazuelita o ollita donde cocimos la calabaza y ya está licuada nuestra cremita o sopa de calabaza yo voy a prenderle a la cazuela donde puse a cocer todo y aquí nomas la voy a agregar y esperar que empiece a dar su hervor y ya nuestra sopita o crema de calabaza va a estar lista para disfrutar miren aquí la sopita ya comenzó a hervir miren ahora la voy a probar a ver si le falta sal o así está bien para mí está en su punto ya no necesito agregarle nada más pues aquí ya está lista miren muy rápido sencillo los invito a que se las hagan a sus niños ahorita que están en casa es una manera muy práctica y muy fácil de que ellos se puedan comer los vegetales no les digan que es de calabacita si no les gusta nomás hágansela y van a ver que les va a encantar vamos ahora a disfrutar pues miren así quedó nuestra cremita de calabaza muy simple de hacer muy práctica, económica y muy rica y saludable pues muchas gracias si miraste mi video hasta el final si es primera vez que estás viendo este video te invito a que te suscribas es completamente gratis también que le des like y compartas con tu familia y amistades para que todos se beneficien de estas ricas recetas que les comparto muchísimas gracias nos vemos hasta la próxima Dios los bendiga y cuídense mucho cuiden a su familia hasta la próxima bye bye